El hecho de hacer el trabajo todos los días para sacar lo mejor a la ciudad, uno cuando sale a competir afuera, a darlo todo, que sea reconocido, la verdad es muy gratificante. Coincidero que tanto como yo hay muchos deportistas en nuestra ciudad que hacen igual o quizás mucho más esfuerzo y es hermoso, la verdad, que siendo deportistas que seamos reconocidos. Así que agradezco mucho a la agencia, a todo lo que es el municipio de Río Grande. Bueno, y un mensaje para aquellos que están comenzando algún deporte, sobre todo los más chicos, que empiezan este camino de iniciar un deporte. ¿Qué consejo le das? La realidad, yo cuando empecé el deporte quizás lo hice porque tenía una linda bicicleta y qué sé yo. Hoy por hoy contamos en la ciudad con un montón de gimnasios, un montón de posibilidades y un montón de deportes. Uno puede elegir tranquilamente el deporte que más le gusta, en el que mejor se sienta. Entonces, para los chicos lo mejor es que se diviertan, hay que divertirse. Hoy por hoy uno lo toma con un poquito más de responsabilidad cuando te pones la camiseta de la selección de Tierra del Fuego. Así que la realidad es que poder hacer lo que a uno le gusta, y más cuando uno es chico, es genial. Así que considero que en cada uno de los gimnasios que tenemos van a ser bien guiados los chicos. Así que principalmente es divertirse.